Espero que puedas sobrevivir No hay más lujo contigo Fuerte y confundido Oramos por un vivido No creo que no pueda resistir La que nos tienes la dejas aquí Nuestro futuro no está claro a mí Y tu vida más por la vida Apuesto sobre el de una adversidad Guarda tus consejos hoy Aunque tengas razón Yo ya lo sé Quisiera dejarte Pero realmente no Es lo que quiere el corazón Es lo que quiere el corazón Si no quedas pedazos O con las que ya había Vemos iluminada Nos apareciste ante mí Cacemos con curas Inciernos, brindos, locuras No hay mucho salida a apurar Y mi vida y déjame salir No hay mucho salida a apurar Si no hay mucho salida a apurar Enciernos, aunque no hay mucho salida Cacemos con curas O con tus consejos hoy O con las que ya hacen O con las que ya hacen correlation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!